buenos días equipo empezamos la segunda semana de entrenamiento volvemos a empezar ese ciclo que hemos preparado para vosotros y hoy tenemos un trabajo de fuerza de empuje con un poco de combinado de ejercicio cardiovascular para subir un poquito las pulsaciones y mantenernos activos pues nada espero que os guste el entrenamiento como siempre suscribiros al canal pulgares arriba compartirlo con vuestra gente campanita para recibir todas las notificaciones y keep fit juanillo y monita se quedan en casa quédate en casa keep fit en casa gracias por estar ahí oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.